Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad Mariana participaron en una ceremonia de imposición de insignias tras concluir con su formación académica y se disponen a realizar su práctica profesional en distintas instituciones de la ciudad de Pasto y el departamento de Nariño. Básicamente es un espacio a través del cual se les quiere brindar la articulación de lo que significa el conocimiento teórico con unos escenarios ya concretos y reales. Tenemos en este momento por la vinculación de 42 estudiantes alrededor de 60 campos de práctica en donde haremos la inserción tanto en la parte del municipio de Pasto como en otros lugares también del departamento y en otras zonas de la región. Ya en esta parte yo diría que una de las consignas que ha realizado el programa es que básicamente esa calidad académica no se alcanza si no está de la mano de un conocimiento teórico pero también de una disciplina de formación y una garantía también de lo que se va a desarrollar. Se lleva el nombre de la universidad, lo que han sido los procesos que se van a desarrollar y de ahí entonces que es la confianza en las capacidades que se tiene pero también la actitud de humildad para aprender, para saber escuchar y una calidad humana alrededor también de los procesos que desarrolla. El evento estuvo presidido por una eucaristía celebrada por el presbítero Aníbal Marcial Belalcázar de Pastoral Universitario a la que también asistieron padres de familia, docentes, estudiantes y directivos del programa de trabajo social. Están acompañados los chicos con asesores de práctica, tienen coordinadores institucionales que se encargan de orientar el proceso también de ahí también que aseguramos un proceso también de calidad. Los trabajadores sociales en formación se desenvolverán en áreas de salud, educación, bienestar, programa interinstitucional, paz y territorio como espacios para brindar la articulación de la práctica profesional en el desarrollo de métodos de intervención que involucran al individuo, a la familia, la comunidad y el medio ambiente desde donde se promueve el desarrollo comunitario. Encontramos también la vinculación de los estudiantes en un proyecto que se amplió, ya se había comenzado desde el anterior semestre que es un proyecto institucional bandera de la universidad, el proyecto de paz y territorio con eso hacemos una injerencia en 10 municipios del departamento de Nariño y desde ahí básicamente el contacto con las alcaldías para promover procesos de desarrollo comunitario. Los estudiantes practicantes califican este día como importante en sus vidas por lo que inician un nuevo proceso como es la práctica profesional. Hoy es un día muy importante creo que pues para todos mis compañeros y para mí porque empezamos un nuevo proceso, una nueva etapa pues para nuestra carrera que es fundamental como es la práctica pues que estamos realizando apenas que esperamos pues que aporte mucho a nuestra carrera profesional. Bueno pues yo la voy a realizar en la Fundación Amparo San José, las expectativas que tengo pues es aportar mucho de parte mía pues a la Fundación y asimismo pues que la Fundación aporte para mí para continuar exitosamente con mi carrera profesional. La verdad este pequeño acto para mí es un orgullo, una felicidad inmensa porque es un momento muy emotivo. Encuentra muchos sentimientos que lo llenan a uno de satisfacción para seguir adelante. Mi práctica es en la institución educativa INEN, tengo demasiadas expectativas para este empiezo como pues poder ayudar a los niños con muchos proyectos que pronto lo requieran en cuanto a las problemáticas que se identifiquen. Es una meta muy importante, una de las que ya he cumplido y es un logro que siempre lo he esperado. Ayudar a los demás, a las personas más necesitadas y de esa manera poder salir adelante.